¡Scríbete al barba! ¡Oh, yes, yes! ¡Scríbete al barba! ¡Oh, yes, yes! ¿Dónde está? ¡Sé que estás aquí en algún lugar! ¡Hombre cámara! ¡Hombre cámara! ¡Ven y juega conmigo! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Sabía que te encontraría aquí! ¿Tienes alguna idea de cuánto dolor me has hecho sufrir? ¡Hoy todo termina! ¡Hoy será mi venganza! ¿Qué está pasando? ¡Tú has sido hipnotizado! ¡Saluda a mi nuevo amigo, Skibidi! ¿Te gusta? ¡Porque aprendí que la misteriosa pantalla azul tiene un efecto paralizante en los inodoros como tú! ¡Oh, no te preocupes, amigo! ¡Todo estará bien! ¡Te veré pronto! ¡Muy pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás cómodo? No sirve de nada. Si puedes soltarte, solamente tengo que bajar la cadena de una vez. Siento que las cosas tenga que salir así, yo solo quería hablar contigo. Tenía que encontrar una forma en que pudiera saber por qué me convertí en esto, Y hacerme responsable de lo que te hice todos esos años Verás, en mis días de escuela estaba un poco rebelde Supongo que se podría decir que era un abusador Tomé mi ira y la usé para atormentar a todo el mundo que veían Pero ¿sabes quién era mi objetivo favorito? Tú Constantemente te elogiaban por tu talento musical Todos amaban esa estúpida cancioncita tuya Y en algún momento Supongo que comenzó a molestarme Y con todos esos celos represados adentro Me inspiré para hacer mi primera película Una película de terror Oigan chicos, miren esto Al entrar a ese baño sabía que estaba a punto de hacer algo malo Pero no me importaba Solo quería borrarte la sonrisa de la cara Y ahora, déjame decirte esto de una vez por todas Para que sepas que lo digo en serio Lo que te hice ese día fue horrible y fue atroz Uno podría incluso llamarlo imperdonable Cuando les mostré a otros estudiantes el video Eso arruinó tu reputación Pero no me importó nada Me encantó la atención que recibía En la escuela y en línea Finalmente yo era alguien Te cambiaron de escuela Y yo también Porque al final el director se enteró y me expulsó Nunca olvidaré cuando mi padre me recogió en la escuela ese día Estaba muy avergonzado de mí Viví con la vergüenza de mis acciones durante muchos años después de eso Pero por suerte para mí Mi pasión por el arte eventualmente me volvió a poner en el camino correcto Encontré el éxito en el cine como un gran director de fotografía en Hollywood Gente de todo el mundo quería trabajar conmigo Mis películas eran un éxito total Y corten Terminó la producción excelente muchachos Estaba viviendo la vida de mis sueños Todo había funcionado a mi favor Pero aparentemente mi viejo amigo de la escuela no fue tan afortunado No podía creerlo Estabas allí después de todos estos años Y ahora eras un plomero ¿Qué le había pasado a ese talento musical? Todo el potencial No pude evitar sentirme responsable Así que decidí que haría algo para hacer las paces Vaya, vaya, vaya Tiempo sin verte Ahora que lo pienso fue una idea horrible Pero supongo que pensé que sería una gran manera de compensar las cosas Tú, yo, un baño Era como en esos días del colegio Pero esta vez te iba a entregar un sobre con el dinero que hice de mi última película Como muestra de bondad Y va a filmar tu reacción en cámara ¿Sabes? Oh no ¿Qué he hecho? No te preocupes Te sacaré de allí Hice lo único que podía pensar Vaciar el tanque del inodoro Y desapareciste Era como si Fueses comido por la taza del inodoro Y luego Cuando tu cabeza volvió a salir Algo en ti había cambiado Ya tenías esa sonrisa enfermiza Nunca había visto algo así Eras un monstruo Así que corrí por mi vida Me perseguiste por toda la ciudad Baño a baño Inodoro a inodoro Destruyendo todo en tu camino No, por favor Detente Y no era solo a mí a quien atormentabas Habías añadido más y más a tu ejército de porcelana Cambiaste por completo Y me di cuenta de que tal vez yo tenía razón todo el tiempo Había un mal acechando dentro de ti desde el primer momento Te habías convertido en una amenaza para la sociedad Iniciaste una revolución Después de eso Hice lo único que he sabido hacer siempre Documentarlo todo en una cámara Te iba a exponer Por el monstruo que eras Pero ya es cuando tú y tus secuaces finalmente me atraparon Me tragaste entero Me encontré nadando en un gigante charco de agua Y allí estaba mi cámara Flotando justo a mi lado Entonces las cosas se pusieron más extrañas Cuando mi vida para siempre cambió ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¿Qué? Mi, mi cámara Ha reemplazado a mi cabeza ¿Por qué me has hecho esto? Te di un remolino como el que me diste todos esos años atrás Y ahora mírate Eres un bicho raro Incluso más raro que el resto de nosotros Tenía razón Yo era un bicho raro Eso es lo que siempre había merecido Nadie querría trabajar conmigo ahora Mi carrera había terminado en un instante Así que me escapé Me escondí en mi plató de cine por semanas Pero por supuesto Como era un gran director de Hollywood Era cuestión de tiempo Antes de que alguien viniera a buscarme ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hola? ¿Dónde está mi director favorito? Sé que estás escondido en alguna parte No tiene daño Solo quiero hablar un poco del negocio ¿Hola? ¿Qué te pasó? Un accidente Y uno feliz en verdad ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mantente lejos de mí Ah, pero pensé que querías hablar de negocios conmigo ¿Tal vez hablarme de un último proyecto? ¿Intentar que vuelva detrás del lente? Tú eres un fenómeno Pensé lo mismo al principio Pero luego vi esto por lo que realmente es ¿Ya ves? Siempre estoy detrás de la cámara Y ahora siempre estoy filmando Y tú estás de suerte Porque vas a ayudarme a hacer mi mejor película hasta el momento A partir de ahí comencé a construir un ejército de camarógrafos La propagación fue imparable Pero no solo quería cámaras No Una buena película también necesita sonido Y pantallas para exhibirlas Pronto mis soldados estaban por todas partes Mi película estaba siendo filmada desde mil diferentes ángulos ¿Y sabes qué? El título de mi película ¿Cuál sería? Abajo con los inodoros esquividi Y por eso preparé todo esto Por eso hice todo esto Porque hoy acabaré con el flagelo que son los esquividi toilets Hoy terminaré el horror que creé hace tantos años Pero antes de hacer todo eso Solo quería mirarte a los ojos y decirte desde el fondo de mi corazón Que lo lamento No te merecías nada de esto Esto fue mi culpa desde el principio Nunca debía haberte dado ese remolino Pero ahora tengo que terminar con esto Adiós, viejo amigo ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Me mordiste la mano! ¡Ah! ¡No! ¡Regresa aquí! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No! ¡No lo dejen escapar! ¡No puede salir de aquí vivo! ¡Vámonos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No está saliendo! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Recuerda mis palabras! ¡Squividi Toilet! ¡Un día acabaré con los de tu especie! ¡Voy a acabar con cada uno de ustedes! ¡Hasta entonces! ¡Viejo amigo! ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Suscríbete al canal!